A la gente le importa un pepino, la línea de cuatro, la línea de cinco, la línea de tres... Si el stopper fue, si cerró, no cerró, si el achicó... Le vas a hablar al aficionado común y corriente que hoy se sentó en su casa a ver el partido, se tomó dos cervezas y cuando cayó el 4-4 agarró una de las botellas y la estrelló contra el televisor. A ellos háblales y explícales, por favor, qué está pasando. ¿Tú crees que algunos de estos muchachos o aficionados o aficionadas que me dices que están platicando y que seguramente no están viendo, no decían en algún momento por qué Jonathan no va más al frente, por qué Oribe no sale por la pelota? No, también. No, usted no. No, 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 no te confundas, no. ¿Me dejas? No, esa gente decía. ¿Me dejas? No, es que si no cobran. ¿Por qué Caracoles nos está ganando Trinidad y Tobago? Eso es lo que se preguntaba la gente. Ok, ¿tú crees que esos aficionados de los que dices tú no decían eso? ¿Qué? ¿Que por qué Oribe no la metió? ¡No! ¿O por qué? Bueno... ¡No! Yo estoy diciendo que... ¡No, Salim! Estamos hablando con el aficionado común y corriente, el que planteó su noche con unas cervezas, con unos compadres y con unos tacos para ver el partido, y que no se explica cómo es posible que México en fútbol no le gane a Guatemala y a Trinidad y Tobago. Está bien, pero esa pregunta la has hecho 14 veces. No, 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 es la primera vez que la hago. Está bien. Está bien. Ya.